El Ejército, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de 10 presuntos guerrilleros del ELN en el departamento de Arauca. Sí, el día de ayer en el municipio de Arauquita, más exactamente sobre las veredas, campamento, los colonos, el centro poblado de Panamá de Arauca y la pesquera, se logró la captura de 10 integrantes del Ejército de Liberación Nacional, pertenecientes al Frente Domingo Laínza, más exactamente a la Comisión Cámilo Cienfuegos. Estos 10 integrantes del ELN fueron capturados por los delitos de rebelión, terrorismo y tentativa de homicidio, responsables de varios hechos, como la voladora del Oleducto en el mes de diciembre, en los meses de enero, febrero y marzo del presente año, así como un atentado contra integrantes de la Fuerza de Tarea Quirón, dos soldados que fueron heridos en el centro poblado de Panamá de Arauca. Las capturas fueron legalizadas ante las autoridades competentes. Estas capturas ya fueron legalizadas ante la autoridad competente, legalizadas por la Fiscalía Octava Especializada, que lideró este proceso en concurso. Con más de ocho meses de inteligencia, se pudo lograr la captura de estas 10 personas. Este es un proceso largo que lleva aproximadamente ocho meses, vuelvo y repito que lideró la Fiscalía Octava Especializada, que llevó en cabeza todo este proceso, con esa parte investigativa de la Dirección de Inteligencia Judicial y el Cuerpo Técnico de Investigación, que nos llevan a dar estas importantes capturas, a lograr este importante resultado para el Departamento de Arauca, que se suma ya a las 41 capturas que llevamos en el presente año contra el Ejército de Liberación Nacional. Dentro de los capturados está Alias Zorrillo, quien era quien planeaba los atentados terroristas en Arauca. Dentro de los capturados, importante destacar a Alias Zorrillo, es un bandido de la parte armada de esta Comisión Camilo Cienfuegos, que era el que organizaba, era el que lideraba los atentados terroristas, responsable el año pasado de la muerte de un soldado del Batallón de Combate Terrestre Nº 11, y el atentado, igualmente en el mes de marzo, en Panamá de Arauca, hacia dos soldados que resultaron heridos. Estos integrantes del ELN se ocultaban desarrollando la actividad como campesinos. Integrantes del ELN, que dentro de esa nueva visión dinámica operacional que realizan ellos, ocultan su labor delictiva, su labor terrorista, desarrollando actividades como campesinos en las diferentes regiones. Entonces, ahí están ocultando su actividad criminal y pues lo desarrollan de esa manera. A uno de los 10 capturados se le dio detención domiciliaria. Fueron legalizadas las 10 capturas. De esas 10 capturas hay uno que le dieron detención domiciliaria, uno de los 10 capturados, pero no fue la mujer. Hace pocos minutos se pudo conocer la captura de otro integrante de esta agrupación ilegal. A 11 se elevarían ya las capturas en el departamento de Arauca.